Bueno, hace ya unos días, con este descenso de la temperatura, que se ha aumentado un porcentaje, digamos, de aumento de la consulta. No estamos en los valores históricos que hemos estado años anteriores. El primer lugar que se siente es en el Departamento de Emergencia, que es el lugar donde consulta la mayor parte de la gente que nos derivan. La patología en este momento que más estamos internando, hospitalizando, es la bronquiolitis. Son lactantes pequeños, todos alrededor de, entre el mes y los tres meses, la edad más afectada. Y hay más número de internaciones. Pero de todas maneras, por ejemplo, el área crítica, que es los cuidados intensivos, todavía no está en su máxima necesidad, máxima demanda. Lo importante son las medidas de prevención. Así que, como son los lactantes los más expuestos, la familia debe tener mucho cuidado con el contacto con los que ya están enfermos, porque sí ya hay adultos y los niños más grandes enfermos. Entonces, todo enfermo respiratorio, cuando llega a la casa, tiene que lavarse las manos, lavado de manos, siempre, todo el día, cada vez que vamos a manipular algo del bebé o si lo vamos a alzar y cuidar. Si es posible, en una casa, tener alcohol en gel, también para usarlo, cada vez que manipulamos algo. Los niños pequeños, la lactancia materna, es un gran protector la lactancia materna. La vacunación, no nos olvidemos que entre los seis y los 24 meses está disponible la vacuna antigripal, más allá que en este momento no está circulando el virus de la gripe, la alimentación permanente, hidratación, no siempre tener ventilada la casa en la medida de lo posible. Bueno, así que todas esas son las medidas más importantes. ¡Gracias!